... ...haciendo una pequeña historia. Nosotros hemos realizado peticiones sobre este tema de la Escuela de Peritos desde 2008 y 2009. Aunque en realidad la 2009 no fue... ...fue un engaño en toda regla a la Escuela Oficial de Idiomas por parte del anterior Ayuntamiento. Puesto que le dijeron iros de aquí durante tres meses que os vamos a reconstruir el tejado y volveréis dentro de tres meses. Y sabiendo ellos que habían confeccionado planos para rehabilitar el edificio de la calle Federico Ramírez para juzgado número 5. Ese engaño normalmente no se recuerda pero fue un engaño que es bestial y eso es algo que tiene la Escuela Oficial de Idiomas herido en su alma. Ha habido acuerdos plenarios de apoyo, ha habido apoyo del Consejo Escolar Municipal, ha habido apoyo de los claustros de profesores... ...de casi todos los centros o todos los centros de Linares, de multitud de asociaciones de Linares, más de 60. Apoyo de la Junta Personal, de personal provincial y de los sindicatos de enseñanza a nivel provincial. Hemos tenido multitud de reuniones con la Universidad de Jaén, oficiales y no oficiales, con Delegación de Educación, con la anterior Delegada de Educación y con la actual... ...con la anterior Delegada de la Junta, doña Ana Cubo, con consejeros, con directores generales, con el secretario de la Delegación... ...con el secretario de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, al que conocíamos bien porque fue también secretario en Jaén. Hemos tenido encuentros con el anterior alcalde, digo encuentros, no reuniones, con el anterior alcalde en lugares diversos. Encuentros muy fugaces con el actual alcalde y sobre todo con concejala y con concejales de Educación. Hemos hecho demostraciones de protesta, escritos de los padres y madres, recogidas de firmas de colectivos sociales. Hacemos demostraciones anuales, músico-reivindicativas. Y ahora, recordáis, en esa escalera, cantando lo que ya se ha convertido en nuestro himno, en el Pozo San Vicente. Hemos realizado y hemos enviado a todos los que lo ha querido un memorándum sobre la historia, la situación y el futuro que preveíamos o que deseábamos... ...que llamábamos memorándum en 2016 y en 2017. Ese memorándum se rehizo el 15 de noviembre de 2019. Las actuales direcciones de la Escuela Oficial de Idiomas y de la Institut de Santa Ingracia han realizado en torno a 30 escritos dirigidos a la Delegación de Educación solo sobre este asunto. La pregunta es, ¿qué podemos hacer más? ¿Qué podemos hacer más para hacerles entender que detrás de esta lentitud y de sus paralizaciones hay estudiantes que conviven con situaciones de inseguridad? Hay comunidades educativas que desean disponer de espacios normales para realizar su actividad en condiciones normales. No en condiciones de lujo, no en espacios de lujo, sino normales. Y por último, a pesar de todo esto que denota cierto cansancio y cierto cabreo por nuestra parte, por último, en el mes de septiembre hemos vuelto a solicitar de nuevo reuniones con el señor delegado provincial, don Antonio Sutil, y con el señor alcalde, don Raúl Caro. ¿Qué hemos obtenido de respuesta? Nada. Hemos intentado multitud de mensajes indirectos a través de muy distintas vías cercanas al señor Sutil, delegado territorial de Educación. Hemos intentado multitud de mensajes indirectos a través de muy distintas vías. Todo esto puedo demostrarlo. Puedo demostrarlo porque el protagonista he sido la mayoría de las veces yo, aunque también la presidenta de la Federación Provincial de Padres y Madres y también los directores. Con el señor alcalde también lo hemos intentado. Os diré algo, en varias ocasiones los intermediarios que hemos tenido nos dijeron que esperásemos que no lanzáramos las medidas de presión que habíamos preparado, porque nos decían la solución estaba muy cerca. Y en realidad, ¿qué había? Pues lo mismo que hay ahora. Nada. Como dicen muchos los franceses, bla, 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 bla. Es como mucho, eso como mucho, porque lo normal ha sido, como ha sido ahora, la callada por respuesta. ¿En qué situación efectiva, a ciencia cierta, nos encontramos ahora mismo? Estamos peor que en noviembre de 2018. En noviembre de 2018, el señor rector de la Universidad de Jaén y la entonces consejera Sonia Gaya firmaron el acuerdo de cesión de uso de ese edificio, del edificio A, y las instalaciones deportivas del edificio B. Lo tenían ya firmado, ya estaba firmado. Sellado, eran acuerdos firmes. En consecuencia, la llave de ese edificio la tiene la delegación provincial. Y por eso vienen los técnicos de APAE, de la empresa andaluza de educación, ahí a hacer los dibujos que tengan que hacer. ¿Por qué peor? Porque han pasado dos años sin que hayan confeccionado el proyecto de adecuación de ese edificio, ni de este ni de ninguno, por concurso público, que hay que hacerlo normalmente. Porque han pasado dos años sin realizar el concurso público para ejecutar la obra de adecuación. Y porque han pasado dos años sin dotar de mobiliario para que Escuela Oficial de Idiomas y el Instituto Santa de Gracia vengan a realizar su actividad ahí. Y no olvidemos, son dos años que han pasado más en los que estos dos magníficos edificios siguen cerrados. Y por tanto, deteriorándose. Deteriorándose por no ser utilizados. Y en consecuencia, Santa Engracia ha cumplido dos años más y ya tiene 134 años. No lo olvidemos. En resumen, a mí, como últimamente tengo algo de tiempo y como me he matriculado en francés, llevo tres años ya matriculada en francés, a mí me suena, y lo escucho últimamente la canción, ahí me suena a la canción de Nina, Parole, parole, parole. Al final, la canción de Nina dice, solo hay palabras entre nosotros. En ocasiones, ni siquiera palabras. Es así que concluye la canción y eso es lo que tenemos nosotros. Palabras, ha habido palabras y últimamente mucho silencio. En este contexto, este es el contexto en que nos encontramos ahora mismo. Y ese ha sido el ambiente en el que se ha reunido la comisión pro traslado a Perito. Y como resultado de ello, hemos decidido invitar a ambas comunidades educativas, a la de la Escuela Oficial de Idiomas y a la del Instituto Santa en Gracia a la movilización. A movilización, como siempre, legal, responsable y cuidadosa con las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y en ese sentido hemos acordado. Uno, mañana mismo sale un escrito de queja para que intervenga al defensor del pueblo de Andalucía. Dos, mañana mismo sale un escrito de queja para que intervenga al defensor del menor de Andalucía. Entre paréntesis, ¿por qué lo del menor de Andalucía? Porque en Santa en Gracia hay 200 chicos menores de edad que están en situación de inseguridad. Si no lo recordáis físicamente, os invito a que volváis a ir, a que veáis con vuestro ojo y a que grabéis las escaleras. Las escaleras estuvieron hechas en 1886 para que accedieran arriba, al primer piso, las familias del maestro y de la maestra. Porque cuando se confeccionaron esos edificios eran aulas unitarias, había dos aulas unitarias, una aula de niños y una aula de niñas. Y arriba estaban las habitaciones, la casa del maestro y de la maestra. Y las escaleras eran para que subieran el maestro, la maestra y su familia. No para que subieran niños y niñas continuamente. Y son unas escaleras estrechitas que no cumplen ninguna norma. Vosotros, y la delegación lo tiene porque se lo hemos enviado un montón de veces, ¿cuántas normas hay de construcción de un edificio público están incumplidas? ¿Cuántas normas hay de construcción de un edificio para actividad escolar están incumplidas? Hay un distribuidor de una escalera, la primera que hay, entrando a mano derecha, un distribuidor en el que ocurrió un hecho histórico, entre comillas lo de histórico. La anterior delegada, doña Yolanda Caballero, fue a visitar el centro. Y estaba visitándolo cuando tocó el timbre para que saliesen. Y ella, ¿dónde se encontraba? En ese distribuidor en el que tenían que distribuir a los chavales que subían las escaleras o que bajaban de otras pequeñas escaleras a cinco aulas. Y os puedo asegurar que yo tuve que sujetar a doña Yolanda porque le dio miedo. Porque además esas escaleras tienen una barandilla a esta altura que pueden caerse la gente. Y sigue ahí. Estamos hablando de inseguridad real. No son palabras que nosotros no inventemos. Que es verdad lo que estamos diciendo. Bueno, hemos dicho que vamos a presentar escritos de quejas al defensor del pueblo y al defensor del menor de Andalucía. Hemos decidido realizar esta rueda de prensa por la que vuelvo a agradeceros vuestra presencia y vuestra actitud para comunicarle a la ciudadanía a través vuestra este estado de paralización y de incomunicación que tenemos con las autoridades pertinentes. Y llevar a cabo, también hemos decidido llevar a cabo una serie de movilizaciones que iremos concretando en las próximas semanas. Y que irán desde la presencia de pequeños grupos, dos o tres personas, diariamente, aquí a partir de no sé qué día, puede ser a partir de hoy o de mañana, con esa pancarta para que nos vea la ciudadanía. ¿Para qué? Para cumplir con las normas de seguridad sanitaria. Pero ahí vamos a estar, para que vean que no nos hemos callado ni estamos callados. Desde esa protesta por relevos que les hemos llamado, hasta una caravana de vehículos, hasta la confección de un vídeo sencillo, muy sencillo, muy sencillo que habréis visto y que vamos a distribuir por redes sociales. Y todas aquellas que vayan surgiendo de los encuentros y de las reuniones y de la inteligencia colectiva de que disponemos. Y en esa dinámica se inscribe también la reunión telemática que vamos a tener con las madres, padres y con la sociedad linarense en general que quiera, está abierta para informarles y para ver, de organizar todas las medidas de presión que nosotros hemos pensado y que ellos puedan pensar también. Por último, pedimos, insistimos en la colaboración, solicitar la colaboración primero de las comunidades educativas, porque es a quienes nos duele, sobre todo, para realizar todo este tipo de acciones, insisto, de manera legal, de manera sosegada, pero de manera contundente y también cumpliendo con las normas sanitarias. Y también comunicarse a la sociedad linarense y decirle que sigan apoyándonos. Nosotros sabemos que esto es una aspiración colectiva, no solamente nuestra, también de la sociedad. Cualquiera de nosotros que va por ahí andando nos preguntan, cuando nos reconocen con las mascarillas, nos preguntan ¿y qué pasa con esto? ¿y qué pasa con esto? Y todo el mundo lo sabe, a mí ayer, un profesor de la escuela politécnica, diciendo, oye, o esto lo ha conseguido, o los edificios se echan a perder. Y era alguien que ha trabajado aquí muchos años, ¿no? Y que está en el equipo, o estaba por lo menos en el equipo del rector anterior. En fin, lo que ya sabéis, nosotros queremos mostrar a las autoridades que estamos muy enfadados, muy molestos, muy cabreados, que aunque estamos así, aunque estamos muy hartos, no vamos a cejar en insistir en que esto tiene que ser una solución ya, de inmediato, y que no queremos que haya ningún tipo de solución de otro carácter, sino de carácter racional. Estamos siendo racionales, muy racionales, pero ya estamos hartos, muy cansados. Hay una cosa que he dicho y que vosotros habéis grabado. Nosotros nunca le hemos quitado la buena intención a nadie. La buena intención no se la hemos quitado a nadie. Sea a este equipo de gobierno, sea al delegado de Educación de Actuar, Territorial de Educación, o sea a los delegados anteriores. A nadie la hemos quitado. Pero le hemos insistido, detrás de vuestras buenas intenciones, estar a la paralización de las aspiraciones de dos comunidades educativas y que se esté manteniendo las situaciones de riesgo que se dan en Santa Ingracia y la situación prestada de... Es que no sé si alguno de vosotros ha habéis sido alumno de la Escuela Oficial de Idiomas, pero es que estar prestado implica muchas consecuencias. Por ejemplo, que no tienes pizarras electrónicas. Por ejemplo, que tienes que ir con cuidado con el tema de la calefacción, que en ocasiones pasamos frío, que en otras ocasiones pasamos calor, etcétera. Buenas intenciones no lo dudo, pero que no piensan cuando tienen esas buenas intenciones en que van a ralentizar o incluso paralizar, es muy posible que no lo piense. ¿Y la universidad qué os dice? Porque esta es la tercera parte de esta tercera universidad. Bueno, voy a decir lo que nos dice. Primero voy a decir lo que nos dice el delegado provincial de manera indirecta, pero pública, se lo dijo públicamente a la presidenta de Fampalos Olivos. Le dijo, la pelota está en el tejado de la universidad. Y un miembro de la comisión protraslado habló con alguien de la universidad hace muy pocos días. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta de ese miembro de la universidad? De un dirigente de la universidad. La pelota está en el tejado del ayuntamiento y de la delegación. Mirad, lo que me pide el cuerpo es una palabrota, que no la voy a decir por respeto, pero eso es jugar con la gente. Eso es jugar con la gente. Debería de caérsela en la cara de vergüenza de no ponerse a dialogar ya y a llegar a un acuerdo. Porque lo que están haciendo es jugando con las comunidades educativas.